Es que en mi canal hay un montón de apuestas, hay un montón de formas de conseguir pasta Bueno, no sé, son 80.000 puntos Sí, es bastante Yo me farmé 46.000 chapas Sin ninguna apuesta 80.000 puntos, tengo 26 Bueno, pues ya solo te faltan 79.974 Tío, poco a poco Eh, Miguel ¿Qué? Para que alguien se ha conectado a tu cuenta ¿Ya? Tiene una de abierto, eh Antes lo digo ¿Es Fran o qué? Es que yo no lo sé ¿Qué demonios? A ver, si te han robado la cuenta No sé, debe ser la de Diego, ¿no? Pero no sé Ah, va, eh Pero no sé por qué Diego va a abrir el loop Ahora lo voy a preguntar por WhatsApp Lo ha quemado El caída, el caída está fatal puesto O sea, me refiero Está el tío quemando Va a dar nevazo Y lo mato Y al otro también Está muerto Me ha quemado Me ha quemado, es la putada Tengo garaje, one bridge No, espérate, tenemos garaje ya Vamos a plantar Te pido abajo, David Si te pido abajo Hay Thorn ¿Podéis tirar otra Cali? Para quitarme el eléctrico Uy, qué rara estamos, ¿veis? Sí, roto Ah, guay Creo que tengo a uno en rojas Vale Hay uno detrás del escudo, creo que también Está bien por el otro lado, tío Pues no, pues entonces hay uno por ahí Está en consta Pues rojas y el otro Tengo solución de la última localidad Entra para acá, no, no, para acá No, 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 que va Muerto el de rojas, ¿vale? Vale, el otro ahí me cura Que no puedo, porque está la Thorn cubriéndome Eh, yo no puedo entrar ¿Qué, ni por su queda? Vale, vale, ahora, ahora Ya está Está en dinero Juraría haberla visto Es que me he rayado He dicho, ¿es eso de ahí? Eh, ahí, sí Era su cabeza No sabía ser una madera saltando Pero era su cráneo Comprobamos que ha sido su cráneo ¿Me explicas lo del Azorn? Vamos Soy el mejor fragmite de la historia Pensaba que me había visto Por eso no te he curado en el instante Ah, sí, ya Soy yo britcher, eh, chicos No os preocupéis Ya los mato yo a todos Y también britcheo En plan Bien, ¿no, chicos? Nah, habéis cogido posiciones Habéis cogido posiciones Te he quitado el caid Te he quitado el eléctrico Habéis pillado las posis Claro, las posis en las que yo he matado a todo el mundo Y por eso no había nadie Y podíais cogerla Ah, chup Cambio cargador Dice Enrique que ahora viene A ver, ¿con qué están quemando? Alguien lo ha abierto eso O sea, que debe estar haitado Voy a poner una Claymore atrás Para que no salten por la de si vais a joder Lear ventana Lo que no sé es en dónde Yo creo que al fondo Cuidado puerta Fuc Han petado la crimen Joder Del garaje está el llave Cuidado chalmita Ah, no, hay el smug Uh, Kaid muerto Qué agresivo, tío El smug está abajo Bueno, yo voy a britchar Que estoy aquí jugando como si fuese Oh, que escoque Oye, oye, oye Oye, oye Oye, mira Oye, mira Más acá Mira Me da paseíto, ¿no? Oye Hay uno en rojas Arriba en rojas Oye Mierda Va a quemar otra vez, ¿no? Muerto el dock Está abajo encuadrado, ¿eh? La ventanita Ahí no hay ventanita, ¿eh? El Jägger está pegado a la izquierda, si entra ahí por garaje está justo en el ping Eh, abajo, vale Lo mato, intento matar desde... Sí, está justo en el ping, ¿eh? ¿Me está mirando a ti o no? Sí, sí, me está mirando a mí Muerto Rojas, rojas ¿Dónde? Rojas ¿Cuánto? Te cubro... Te cubro Joder Madre mía, tú, qué rondón me está sacando, mancho, con el briche Hay uno en gallinita ¿Sabes qué pasa? Que si empezáis a hacer chistes, os desmadráis en el chat Pasa siempre lo mismo Si queréis tirar alguno, bueno, pero... Calma Tiene que ser... Oye, siempre hago el mismo... O sea, o sea, podría hacer un vídeo de 8 minutos... Vamos, Ezi Vamooo... Se ha morido, ¿eh? Hay uno en el azul Oye, que susto me da Sujito Caído en blue, caído en blue Caído en blue, caído en blue, ya no En kitchen, guys En kitchen Vale, vale, voy, Giri voy Nada, 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 Nico Pink 5 Left, 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 yeah, there, there, Ash Ahí escondío Y que se la perdí, ¿eh? El shotgun, don't go near Vale, que es el pulse Eh, venga Vamos para allá Que hacían pulse arriba Me he pinchado Un momento que me he pinchado Un momento que me he pinchado Que típico me ha agarrado, cuidado, eh Ah, pues el Ezi Ah, que no me he quitado el pincho Ah, vale, espera Un momento... Uy, la pieza de lego Bueno, está la trombone, está el mío Estoy plantando para la derecha Ay, mamá Me mata, me mata No, Nico, no Tengo miedo, ¿eh? Estoy claramente asustado ¿Va a ir de Blue? ¡Uh! No, eso no ha dado... ¡Uy! ¡Casi! Eh, con mielo no se juega, eh Nada, maestro se lo hace Blue ¿Por qué Blue? ¿Por qué dices tú, tío? Está disparando desde Church Está cantando, tío, que no lo entiendes Si se le ven las palas Fuera en garaje Que falta reforzar... Ah, vale, ah... Nada, aquí me breachan con Ace Muero con solucionado, eh Espera, a ver si puedo quemar Cuidado, cuidado Cuidado con la ventana de atrás Mamma mía, tú Que agobio Pero que abren, tío Prende aquí atrás, eh ¿Y por qué estoy jugando support? Por favor Claramente... Ah, sí, sí que lo he quemado Lo he quemado Me va a matar al final No me ha dejado hacer al tonto ¡Dronea! No me ha dejado la ventana de atrás Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla He roto el drone Ahí a la derecha Está jugando a tapear conmigo Oh... Oh... Sedax ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Le han detectado Hmm... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Espera, Clauro ¡Hala! ¡Beludo gusano, tú! Pues, GG Ahí, tío Ahí, tío Yo un minuto ahí metido ¡Toma! Ahí que no me ponen el uniforme ¿Quién tiene que ponerme? ¿Cuándo me van a arreglar esto? ¡Uy, león! Bueno, pues, GG, ¿no? ¡Suscríbete al canal!